¡Muy bien! Vamos con información de último minuto, porque la inseguridad ciudadana no solo se vive en nuestro país, sino también en Colombia. Y esas imágenes precisamente dan cuenta de ello. Se trata de la policía del Valle del Cauca, que ha confirmado que hay tres civiles heridos en medio del atentado que se ha registrado con carro bomba o coche bomba, como lo conocíamos aquí en la época del terrorismo, contra la estación de Potrerito de Jamundí. El hecho habría dejado afectaciones en varias casas del sector. Esta es la información todavía en desarrollo, información de último minuto de lo que ocurre en Colombia tras este atentado con carro bomba. Vamos a ampliar sin duda en el transcurso del noticiero y de las demás ediciones esta información que nos llega desde Colombia. ¡Va a saquen alejo, va a saquen alejo y allá! ¡Va a saquen alejo!